Le invitamos a que nos sigan en las redes sociales, búsquenos en Facebook y en Youtube como TV Actual. Eliet Corvales nos cuenta el trabajo y apoyo que ofrece el Departamento de Bienestar Estudiantil a los alumnos de la Escuela Técnica, Agrícola e Industrial. Bienestar Estudiantil surge como una necesidad aquí en la Escuela Técnica para brindarle a la comunidad estudiantil una serie de servicios personalizados en áreas como atención psicológica, aspectos que tengan que ver con orientación vocacional. ¿Qué servicios brindamos nosotros dentro del área, a la instancia de servicios estudiantiles? Bueno, tenemos sesiones grupales de formación humanística. Esas sesiones grupales comprenden cursos de refuerzo, como traer a un especialista, por ejemplo, en algún tema que les ayude a ellos a formarse y a promover ese bienestar o ese equilibrio como ser humano. Por ejemplo, temas como sexualidad, como afectividad, comunicación asertiva, comunicación compasiva, servicios también, por ejemplo, un cursito de yoga, ¿verdad? O los famosos convivios, ¿verdad? Que son actividades extracurriculares que permiten en el estudiante no solamente los valores de integración, ¿verdad? Integrarse con cada uno de los estudiantes de las diferentes carreras, porque muchas veces ellos se logran integrar solamente con el grupito de pares de ellos de la propia carrera, ¿verdad? Entonces, que entre ellos todos se conozcan para al final lograr un producto nuevo que se llama pertenencia, ¿verdad? Pertenecer a la ETAI. También tenemos servicios como residencias estudiantiles, ¿verdad? Tenemos residencias tanto para mujeres como para hombres, donde deben formar también, completar con una serie de requisitos. También tenemos, bueno, actividades extracurriculares de formación integral, ¿verdad? Que son los convivios. Entre esas otras tenemos la participación de estudiantes que tienen habilidades deportivas, el proceso de atención psicológica para todos aquellos estudiantes donde aquellas situaciones familiares, ¿verdad? O extraacadémicas, ¿verdad? Pueden afectar su desempeño académico. Bienestar estudiantil brinda, ¿verdad? La atención personalizada a todos aquellos estudiantes, la coordinación con proyectos beca, ¿verdad? No solamente incentivar a aquellos estudiantes que tienen un rendimiento académico alto, brindándoles una beca, ya sea subsidio alimenticio, ¿verdad? O subsidio de estudio o de residencia, sino a todas aquellas personas que tienen esa necesidad, esa limitante económica, que no les ayuda, ¿verdad? A mejorar su calidad de vida. Estar estudiantil también tiene la función de promocionar y de también la parte de divulgación, ¿verdad? De mercadeo, por así decirlo, mediante giras a colegios, en ferias vocacionales, no solamente a nivel de la zona Huétar Norte, ¿verdad? Sino también nos expandimos más allá de la zona, como Sarapiquí, también las ferias vocacionales de Huápiles, de Alajuela y la feria vocacional de Cartago. Tenemos estudiantes de toda la región del país, ¿verdad? Principalmente áreas como Limón, ¿verdad? Cartago, ¿verdad? Son las áreas más fuertes, Alajuela, ¿verdad? Y toda la zona periférica de San Carlos. Gracias. 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 Gracias.